Y lo dejé pasar un año, pero ya que nació mi hijo, dije no wey, ya no voy a permitir que este pe**o siga saliendo en la tele hablando de mí, de mi bebé. En este 2020 sí que cambiaron muchísimas cosas en la vida de Sherlyn. Una de las más notables y yo creo que la más adorable fue que tuvo a su primer hijo llamado André. Aunque también la más escandalosa es que ella está envuelta en un conflicto con el brujo Jorge Clarividente. Pero ahora la actriz y cantante ya se cansó. Ella le pone un alto total a Jorge Clarividente, asegurando que ya se puso las pilas en contra del brujo. O sea, y ahora quería jugar a los abogados, neni, quería jugar a los abogados, pues yo sí estudié derecho y yo tengo un equipo de penalistas duros. Como lo acabas de notar, en definitiva esta noticia estará más interesante que nunca. Jorge Clarividente no se ha cansado en estar dando y dando declaraciones a diferentes medios de comunicación. Confirmando que Sherlyn mandó a unos hombres para que arremetieran físicamente en su contra. Esto después de que se filtraran conversaciones de ambos en donde hablaban de las exparejas de Sherlyn. A través de su canal de YouTube, el periodista Mitch Rubalcaba compartió qué es lo que piensa actualmente Sherlyn al respecto. Y platica que la próxima semana presentará unos documentos sumamente interesantes. Básicamente es eso. Y la próxima semana estoy en posibilidad de entregarte los documentos que acreditan la denuncia por extorsión que yo sí le puse y que está en la Fiscalía Antisecuestro ya abierta. Sherlyn platicó que al inicio Jorge Clarividente la demandó por lo sucedido con los hombres esos. Pero hay unas cosas que Sherlyn quiso aclarar. Primero que nada Jorge la demandó meses después de que eso supuestamente pasara. Él puso esta denuncia en México cuando Jorge dice que fue arremetido en Jalisco. Asegurando que Sherlyn vive en el Estado de México. Después de esta revoltura de cosas, Sherlyn platica que la Fiscalía le ordenó a Jorge Clarividente que se hiciera unas pruebas psicológicas para ver qué tanto se le había afectado. Pero él no acudió a la cita, por lo que entonces la Fiscalía le dio carpetazo a este caso. Pero Jorge Clarividente le dijo a los medios que él sí había asistido a esa cita. La Fiscalía a la hora que tú presentas una denuncia por amenazas o por lesiones, tienen que evaluarte psicológicamente para ver cómo estás y qué tan afectado estás. Le dieron una cita para la entrevista a la cual no se presentó. A los medios les dijo que había ido a la entrevista, pero en estos documentos acredita que el señor jamás se presentó. La propia Sherlyn dijo que por un tiempo todos estos chismes, rumores, noticias le daban risa. Lo dejó pasar casi un año sin hacerle caso, sin pelarlo, sin prestarle atención. Pero ahora que ya nació su hijo André, ya todo es diferente. Sherlyn va a defenderse tanto a ella como a su bebé, con uñas, dedos, pies, cabeza, con lo que sea. Asegurando que tiene un excelente equipo de abogados, quienes la están asesorando en esta situación. De repente Sherlyn confiesa que también se fue en contra de la revista TV Notas, por propiedad intelectual. Esto quiere decir que a partir de la próxima semana, ellos ya no pueden volver a publicarla. Así es, en este tipo de casos la revista probablemente no le vaya a pagar a Sherlyn, por las cosas que ha publicado de ella. Pero en definitiva, el hecho de que ellos ya no la puedan ni siquiera mencionar, sí que les puede afectar a ellos. Pero ya sabes que una de las cosas que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quién crees que en este caso tenga la razón? ¿Sherlyn o Jorge Clarividente? ¿Quién crees que está diciendo la verdad? ¿Y quién crees que está diciendo mentiras? ¿Cómo crees que termine la situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y síguenos en redes sociales, que tengas un excelente fin de semana. Disfruta mucho y cuídate por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.